Es un placer para mí presentar a Chema Casanova. Chema Casanova tiene una muy deleitada experiencia en el ámbito de software libre. Además es socio fundador de Igalia, que es una empresa, una consultora especializada en tecnologías de software libre, que yo creo que se fundó sobre el año 2000, más o menos, me parece. 2002. 2002, vale, pensaba que era anterior. Bueno, realmente 2001. Sí, además, bueno, sigo... Chema es además docente en la Facultad de Informática de Coruña y yo creo que es una de las personas más adecuadas para hablarnos aquí de los diferentes tipos de licencias de software libre y todas las implicaciones que tienen. Bueno, con esto, gracias por estar con nosotros y cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por haber venido. El título de la charla es un poco duro, no es culpa mía, a mí me la pidieron así, porque es licencias de software libre. Bueno, la idea de la charla es que vayamos a ver en una hora y media, intentaré no excederme en tiempo, ¿no? A ver... En revisar los siguientes temas, ¿no? Vamos a ver un poco los fundamentos legales que hay detrás de todo esto que se llama propiedad intelectual y cómo afectan en el ámbito particular al mundo del software. Luego vamos a tratar un poco qué es una licencia y cómo está relacionado con el software, porque hay licencias para música, para una representación teatral, para los derechos de televisión de un libro, ¿no? Ahí todo se gestiona por licencias. Y luego vamos a centrarnos específicamente en conocer un poco qué es el universo de las licencias del ámbito del software libre, ¿no? Vamos a entrarnos en el software, vamos a entrar en los contenidos o las bases de datos que también tienen su propio mundo, incluso hasta los mapas, ¿no? Y luego vamos a ver que cuando tenemos que utilizar distintas herramientas o distintos bloques para componer un programa, que cada uno tenga una licencia, ¿cómo podemos hacer para juntar esas piezas? Porque cuando hacemos un programa de ordenador, al fin y al cabo estamos utilizando muchos tipos de bibliotecas que al final tenemos que distribuirlo y entonces, bueno, tenemos que ver si cumplimos las licencias de las componentes, ¿no? Y luego, pues vamos a hacer así un, así un, en cuatro pasos, que es necesario para poner licencia a un software, ¿no? Porque, bueno, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores de software o habéis desarrollado un programa de ordenador alguna vez? Solo uno, dos, tres, cuatro... Te esperaba que aquí todo el mundo levantara la mano, ¿no? Aunque sean las prácticas de la facultad o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada, así un poco para ver cómo... Creo que se me escapó por la izquierda o por la derecha. No tienes a la derecha, no lo pareció. Ah, sí, ahí está. Vale, estoy arriba y blanco. Vale, pues, ¿quién de aquí utiliza para desarrollo de proyectos o para vuestra tesis o para cualquier cosa herramientas de software libre? Bueno, todos, ¿no? Sí, hoy en día, básicamente, creo que cualquier desarrollo de software necesita utilizar herramientas libres, ¿no? ¿Quién utiliza dentro de su programa componentes que son software libre? Solo uno. Nadie aquí, bueno, utiliza alguna vez MySQL o utiliza JQuery... Bueno, estas cosas se utilizan, ¿no? Cada una tiene una licencia. No sé cuánta gente se la habrá leído. Vale, porque, bueno, como todos sabéis, la licencia es eso que aparece mucho texto, normalmente en inglés, y luego al final dice, llega hasta abajo de todo y pulsa el botón de aceptar, ¿no? Entonces, bueno, y luego la última parte, la pregunta es, ¿cuántos de aquí tienen un proyecto que sea software libre? Que tenga una licencia libre y que lo haya desarrollado. Bueno, hay unos cuantos ya, ¿no? Entonces, tengo curiosidad, por ejemplo, ¿Qué proyecto es el que habéis desarrollado? Sí, tú. Una aplicación móvil de gestión de medicación. Sí, es una aplicación móvil de gestión de medicación para la gente que está en YouTube. Y por ahí también, una aplicación siguiente. Habéis desarrollado algo, ¿no? ¿Qué más había levantado la mano? Sí, vosotros. ¿Vosotros? Bueno, algoritmos de procesado de señales. ¿Y tienen licencia libre también? ¿En particular cuál? Una GPL3. Una buena elección, a mi entender. Entonces, bueno, veo que aquí hay gente que se ha peleado con escoger una licencia, ¿no? La duda mía será, es cómo hemos reflexionado a la hora de escoger esa licencia, si la hemos cogido por, bueno, hay un proyecto que es parecido y tiene esa misma licencia, o, por ejemplo, en el caso de la GPL3, mucha gente la utiliza porque estoy utilizando un componente que es GPL3, por lo tanto, la licencia GPL3 me dice que tengo que utilizar GPL3 como para una obra derivada, ¿no? Entonces, bueno, primera parte. Después de esta toma inicial de contexto, vamos a ver qué vale es el marco normativo que tenemos, ¿no? Esto es un latazo, ¿vale? Lo que he hecho es coger unos cuantos artículos de la ley, aleatorios casi, os lo he puesto ahí, y parecer que sé mucho de ley. Punto número uno, advertencia. No soy abogado, yo estudié ingeniería informática, y esto de leer las leyes simplemente a veces es como un poco hobby, ¿no? Porque, bueno, ya en la época universitaria me metía en estas cosas de representación de alumnos, y escribir los estatutos de la universidad, y todas esas cosas, a veces se pierde un poco en la ley, y bueno, es algo que es divertido, ¿no? Pero, bueno, al final es como las especificaciones de un programa, y te ayuda un poco a entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley principal que nos afecta cuando hablamos de derechos de autor, propiedad intelectual? Pues la ley de propiedad intelectual, que es un refrito de leyes, que en el año 1996 lo juntaron todo, bajo un paraguas, en un recreto de simplemente vamos a hacer un texto donde esté todo, ¿no? Es una ley que fue aprobada en el decreto legislativo del 1.1996, y ha tenido modificaciones. Cada cierto tiempo hay una modificación de propiedad intelectual. La más reciente es del final de 2015, que entró en vigor a principios del año pasado, ¿no? Que cambia cosas. La gente normalmente no se da cuenta de que los derechos que tenemos para utilizar obras de otros, pues van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la última vez cambiaron matices en la copia privada, ¿no? En cómo podemos utilizar las obras de terceros sin ánimo de lucro, y un amigo me pasa una canción. Entonces, ahí hay ciertas limitaciones que van poniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos afecta esta ley? Pues, básicamente, afecta a todas las creaciones originales literarias, artísticas, científicas, expresadas en cualquier medio, soporte, y entre los distintos puntos donde están, pues la música, el teatro, la literatura, están los programas de ordenador, ¿vale? Que es el punto I. Entonces, bueno, la ley define dos tipos de derechos para los autores, ¿no? Uno son los derechos morales, que tienen una característica importante, que son derechos que son irrenunciables, inalienables. Nadie nos los puede quitar. Si yo soy el autor de una obra, en este caso un programa de ordenador, tengo una serie de derechos, ¿no? Básicamente, decidir si mi obra se va a divulgar o no, si la divulgación se va a hacer poniendo mi nombre, o un seudónimo, o quiero que sea incluso una obra anónima, ¿no? Son derechos que podemos decir, ¿no? Podemos exigir el reconocimiento de la obra, ¿no? Que se ponga esta obra, pues la hizo, pues Chema Casanova, ¿no? O exigir que se respete la integridad de la obra. En el caso del software, esto de que se respete la integridad de la obra, es relativo. Porque luego cuando veamos el apartado del software, nos va a decir que en el momento que tú cedes los derechos de propiedad, de explotación del software, la persona, salvo que se diga lo contrario, puede hacer nuevas versiones y modificaciones. Entonces, bueno, hay cosas ahí que afectan un poco a los derechos modales en el software, ¿no? Que se puede modificar la obra si queremos, siempre que respetemos los derechos de los terceros, que ya tienen adquiridos. Y hay una curiosa, que bueno, la gente no suele hacer mucho, que es que puedes retirar la obra del comercio. Si yo decido que mi obra, pues he cambiado mis principios éticos y morales con el paso del tiempo, y lo que hice estaba mal, y no quiero que se me recuerde por eso, puedes retirarlo, eso sí. Pre-vindemnización de al que te retires la obra, ¿no? Y luego, bueno, podéis acceder a ejemplares únicos. Entonces, estos son los derechos morales, es una característica de la ley española, que son inalineables, no os podéis ni renunciar, digamos, los tenéis por detalle, y no podéis quitártelos. Y luego están los derechos que normalmente, le interesan a la gente, que son los derechos de explotación. Los derechos de explotación son los que nos permiten, no son, podemos dárselos a una empresa, cedérselos a otra persona, parcialmente. Nosotros como autores, o como poseedores de lo que vamos a llamar el copyright, tenemos la capacidad de cambiar esos derechos de explotación, en la forma que los cedemos, ¿no? En especial, estos derechos son los de reproducción, distribución, comunicación pública, y transformación. Entonces, digamos, por defecto de serie, cuando vosotros sois los autores de una obra, se entiende que estos derechos son vuestros. Y lo que podéis hacer es, pues, podéis trasladarlo, pues, a un tercero. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, eso lo vamos a ver cuando hagamos una licencia de software, que es un contrato de cesión de derechos, ¿no? ¿Qué está protegido? Pues, bueno, está protegido el programa de ordenador, su código fuente, la documentación técnica y los manuales de uso, y, bueno, principalmente esto. Cosas que no están protegidas, por ejemplo, no está protegido mediante los derechos de autor, pues, las ideas y principios en los que se basa cualquiera de los elementos del programa de ordenador. Básicamente, vosotros veis un programa que os gusta, os gusta la idea, y vosotros podéis coger ese programa, esa idea, y hacer otro programa de ordenador. No está protegido por la propiedad intelectual, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que tampoco está protegido, es que sigamos las interfaces de usuario, por ejemplo, la interfaz de un programa, vosotros la podéis clonar. Sí que tenemos problemas, a lo mejor, cuando estamos hablando, por ejemplo, si algo tiene unos logos, o un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí probablemente ya no nos entra lo que es la propiedad intelectual, pero sí que nos entra, pues, la protección de las marcas. Entonces, si algo está registrado con una marca, y para un uso comercial de eso, solo puede hacer una persona, pues, digamos, nosotros no podemos poner el iTunes, utilizar el logo de iTunes, pero podríamos copiar una interfaz clavada a la que hacen ellos, ¿no? Luego, ¿quién es el titular de los derechos de autor? Bueno, esto es una cosa, por ejemplo, que lo traigo a colación, porque estamos en un ámbito universitario, bueno, también es aplicable al ámbito de la empresa, ¿no? Por defecto, el autor, el que hace el trabajo de crear la obra, es el que tiene los derechos de propiedad intelectual, ¿no? El que tiene los derechos patrimoniales, que son temas también, ¿no? ¿Qué pasa? Si es una obra colectiva, pues, ese colectivo, en promedio normalmente, participan varias personas, ese colectivo son los que tienen, pues, esa propiedad de forma, eh, de los mancomunada, a distintos porcentajes, según la participación que tiene cada uno, ¿no? Y luego, hay un dato curioso, ¿qué pasa con, cuando el trabajo es asalariado? Por ejemplo, aquí algunos estaréis, pues, trabajáis en la universidad, pues, salvo que vuestro contrato no diga nada, por defecto, todo lo que hagáis en horario laboral, se supone que es, los derechos patrimoniales, el copyright este, Universidad de Santiago de Compostela, directamente. Lo mismo con una empresa, salvo que se diga lo contrario. Eh, puede haber modificaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces, hay normativa específica de propiedad intelectual en una universidad, y se dice algo específico de, pues, la propiedad es compartida entre el profesor, o el personal de la universidad, y la universidad. Y eso puede aparecer, pues, efectos de copyright. Lo que no te van a quitar nunca, va a ser la autoría. Tú eres, el autor es este, el copyright es la Universidad de Santiago. Entonces, eso nos supone que a la hora de, decidir, ceder el programa a cualquier cosa, pues, habría que hablar con el rector y decirle, oye, este programa podemos ceder, se lo manda a otra, a una empresa, a una persona, o publicarlo en internet. Eso sería si nos ponemos así un poco, exquisitos, ¿no? Normalmente, yo lo que veo es que hago un programa, y lo cuelgo en GearHard, le pongo la licencia que yo quiero, y a veces le pongo la autoría mía. Pero bueno, eh, yo creo que, aquí, en la Universidad de Santiago, la propiedad intelectual es de la universidad. Es más, tenéis un modelo de contrato para cesión a empresas, que al final lo firma el rector. Está en vuestra página web, que estuve investigando, pues, ayer, ¿no? Entonces, bueno, eh, y luego, pues, la protección, pues, es a personas naturales y jurídicas, que bueno, que al final, para que veáis que es lo mismo, ¿no? Y así luego, yo resumen un poco de artículos, ¿cuánto duran estos derechos de propiedad intelectual? Pues, 70 años desde la muerte del autor. En el caso de las, eh, personas jurídicas, 70 años desde el año siguiente al que se ha hecho público de forma lícita el software. Pues bueno, el año, 70 años es un software. Imaginad lo que puede envejecer, un programa de ordenador, lo útil que puede ser para la sociedad, un programa 70 años después. Probablemente sea interesante, ¿no? Pero, la gente que trabaja en ámbito, pues, de archivado, de conservar esta historia del software, dice, jolín, pero tengo que esperar 70 años para poder poner esto en un museo, ¿no? Cosas que probablemente no se usen. Vale, una cosa importante, no aplica el derecho de copia privada. Vale, esto que dicen, la piratería en el software sí es real, la piratería en el ámbito de la música, existe la copia privada, y si un amigo te deja algo gratis, realmente, un amigo de internet, no estarías violando la ley, ¿no? Puede ser una copia privada en España. Pero en ámbito de software, no existe el derecho de copia privada. Entonces, la gente que se comparte programas de ofimáticos por internet, o sistemas operativos, realmente están haciendo algo en contra de la ley de propiedad intelectual, ¿no? Por lo cual podría ser perseguido. Luego, la cesión del derecho de uso, esto es una característica curiosa, es, por defecto, cuando voy a poner por defecto, es salvo pacto de lo contrario, ¿no? Entonces, cuando te deje de un derecho de uso, por ejemplo, alguien me deja una licencia de software, independientemente de lo que sea, se entiende que la licencia expira el derecho de distribución una vez que yo lo he recibido. Entonces, yo no puedo, un programa de informático, de serie, distribuirse a la otra persona. ¿Vale? Y tiene carácter no exclusivo, e intransferible. Yo lo recibo, no lo puedo transferir. Y no es exclusivo desde el fondo de visa, de que la persona que tiene los derechos de propiedad intelectual, se lo puede dar a otra persona. ¿Vale? Yo puedo daros una copia cada uno, pero vosotros no podéis distribuir esa copia, ¿no? Si el contrato lo pone, por ejemplo, que es lo que hacen las licencias libres, es un hack, diciendo que estás obligado a distribuir el código, o distribuir la licencia en caso de, o tienes ese derecho. Entonces, dice lo contrario, ¿no? Si se ceden los derechos de explotación, por defecto, el autor no se puede oponer a nuevas versiones. Pues, si yo tengo, yo ya no soy el dueño del copyright, porque se lo cedí, imaginaos, soy el autor del programa. La universidad es la dueña de los derechos de propiedad intelectual. La universidad decide sacar una nueva versión de mi programa, con otro equipo de desarrollo, y aunque yo me oponga, salvo que haya un contrato o algo que lo diga, la universidad podría sacar una nueva versión, porque es la propietaria de los derechos de explotación. Si os fijáis, esto va un poco en contra, de lo que decían, que los derechos morales, decían que uno puede negarse a modificaciones de su obra. Pero en el caso del software, específicamente, aparece que eso no, eso se puede hacer, ¿no? Y luego, algunos derechos, el usuario, la ley de propiedad intelectual, está muy pensada para los autores. Entonces, protege mucho a los autores, y bastante poco a los usuarios. Entonces, los usuarios, tienen algunos derechos, que es, por defecto, tienes derecho a corregir errores de un programa, sin autorización previa. Por defecto, pero si miráis probablemente las licencias de todos los programas, os dirá que, este programa no lo puedes corregir. Digamos, si quieres corregirlo, pues, hablas con nosotros, nos dos te facturamos, y te corregimos el programa. Y muchas veces, ni siquiera te hacen caso. Así que, bueno, en principio, tenéis ese derecho, ¿no? Tenemos derecho a hacer una copia de seguridad, y solo una, de los programas. Este no nos lo pueden quitar, por contrato, según nuestra ley. Y tenemos, derecho a estudiar un programa, por causas de interoperabilidad. Vale, si queremos que un programa funcione con otro, pues podemos ver, pues, cómo funciona, pero solo hasta el, intentar entender cómo funciona, hasta el límite necesario, para ser capaces de, tener interoperabilidad, o sacar algunos datos del programa, que hemos metido nosotros, ni forma de sacar. Bueno, luego tenemos el derecho, que esto, bueno, la universidad es muy normal, ¿no? Creo que da puntos incluso, que es, inscribir en el registro de propiedad intelectual un programa. Vale, esto, yo tengo una cosa ahí, que bueno, alguien quiere inscribirlo, yo lo partí el autor, y dije, pues, inscribirlo, tal no vale para nada, ¿vale? porque el derecho de propiedad intelectual, lo que es el copyright, es automático, no hay que poner nada, realmente, no es ni obligatorio poner copyright, y la persona que lo hizo, el tema es que la gente que lo coja, no sabe quién lo hizo, por lo tanto, no sabe a alguien dirigirse. Pero bueno, y hasta ahí un poco, esa visión de la ley de propiedad intelectual. Vale, es un ámbito divertido, es, podéis leerlo, son, en el fondo son tres folios, la parte de informática, se lee bien, y luego, claro, hace muchas referencias, a cosas de atrás, pero bueno, los derechos principales, están recogidos, luego, el tema de la música, se preocupa mucho más esa gente, de meter cosas en la ley, por lo tanto, el ámbito informático, está más o menos tranquilo. ¿Qué cosas no he tocado? Me he tocado, por ejemplo, el ámbito de propiedad intelectual, que a mi entender, a día de hoy, en España, el software no es patentable, así que podemos ignorarlo totalmente, en otros países, sí, en Estados Unidos, entonces, si nuestro software, se va a exportar, a Estados Unidos, lo van a utilizar en Estados Unidos, a lo mejor, tenemos que preocuparnos, de ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que este año, o dentro de poco, es exportar a un país, donde haya patentes, un algoritmo de compresión, de ficheros MP3, pues tenemos que pagarle, al instituto alemán, Fraunhofer, para poder implementar esa idea, ¿vale? Y, por ejemplo, en temas de señales, de algoritmos de comunicación, pues hay muchos, algoritmos, que están patentados, en algunos países, por lo tanto, no los podéis usar, salvo que, no podéis implementar la idea, ni siquiera os dan el código fuente, simplemente es la especificación, salvo que, se pague al licenciatario, ¿no? Entonces, bueno, en España, hay software que está patentado, pero realmente no tiene ninguna, implicación jurídica, sigo dando la advertencia, yo no soy un asesor legal, si tuviera ese problema, hablaría con un abogado, y, y consultaría, ¿vale? porque luego también están las directivas europeas, y eso va cambiando cada poco, también, ¿vale? ¿Qué es la licencia de software? ¿no? Como os comentaba antes, una licencia de software es el contrato, que se hace entre las partes, digamos, el propietario de los derechos de explotación, y el que va a utilizar esos derechos de explotación, ¿no? Pues, es un contrato, simplemente es, ¿no? Entonces, una cosa que suele hacer es, se suele especificar qué derechos de uso, le das a la persona, tienes derecho de distribución, tienes derecho de uso, lo puedes restringir como quieras, tienes derecho de uso de este programa, solo si estás en España, o puedes usarlo en cualquier lugar del mundo, excepto en Irán, Irak, y tres o cuatro países, si lees las licencias, es muy divertido a veces, donde puedes usar un programa, o donde no puedes usarlo, o este programa lo puedes utilizar, en el software, en el que lo has descargado y lo has instalado, si cambias el disco duro, ya no te es barrio, bueno, son formas de protegerse, o que solo lo puedes usar un ordenador, y un usuario, hay de todo, entonces, bueno, una apreciación que os quería hacer, es, todos aquellos que tengáis programas de ordenador, yo, hay un problema importante, que es, ¿qué pasa si no tenemos una licencia? ¿vale? Si nuestro programa no pone, nada, ¿de quién puedo usarlo? Ni nada, ¿no? Pues, el problema principal que tenemos es el siguiente, por defecto, en España, al menos, a día de hoy, se supone que, cualquier cosa que hemos creado, están todos los derechos reservados, ¿vale? Digamos, nadie, en principio, salvo que la autorices, ni siquiera podés obtener esa copia, si el autor te la da, pues dices, bueno, al menos la puedo recibir, usarla ya veremos, ¿vale? Entonces, bueno, si un software, no tiene licencia, no podemos ni modificarlo, no podemos ni distribuirlo, y no podemos usarlo, ¿vale? Habría que, en algunos casos, a lo mejor esto es mentira, ¿vale? A lo mejor el software está desarrollado en cierto país, y a lo mejor en ese país, sí que puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, la legislación de propiedad intelectual, es compleja, pero bueno, creo que es desde la convención de Berna, se entiende que, por defecto, el autor tiene los derechos, a partir del momento que está, entonces, bueno, al menos, los derechos patrimoniales pertenecen a alguien, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos un proyecto de software, y que nos vamos a encontrar, por ejemplo, a veces, trozos de código en internet, o proyectos en GitHub, que no tienen licencia, y que no son útiles para nuestro proyecto, yo la recomendación que hago, porque ya me ha pasado a veces, con algunos alumnos, que cogen trozos así, y le digo, pues, si no tienes licencia, no puedes usar, si sabes quién es el autor, si la persona al menos, ha tenido la licencia, de poner un copyright, ¿no? Ya es algo, entonces, dirígete a él, y pregúntale si lo puedes utilizar, que es la forma más sencilla, muchas veces la gente, cuando lo ha hecho, me da igual, o te manda por email, y simplemente, úsalo para lo que quieras, y dices, bueno, yo tengo una licencia, el autor me ha dicho esto, lo tengo por escrito un email, bueno, ¿qué pasa? que esa licencia, si mi software se basa en eso, a lo mejor comercialmente, voy a tener los abogados, y dirán, esto es un problema, ¿no? Vale, hay casos donde, pues sí que podemos utilizar software sin licencia, en España, no existe en la legislación esa figura, que es el concepto de, dominio público, vale, cuando yo, en Estados Unidos, digo que algo es dominio público, lo que estoy diciendo es, que yo renuncie a mis derechos de autor, ahora, pertenece a la humanidad, aquí en España, si os fijabais, había unos derechos, irrenunciables, inalineables, entonces, como hay los derechos morales, pues no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, por esa motivación, la gente de, de Creative Commons, que son, bueno, para licencias de contenidos, pues es de lo más popular, sacaron una licencia que es Creative Commons, cero, es que no hay licencia, porque he estado, donde no existe la figura de, public domain, entonces, básicamente dices, renuncio a todo, y no voy a ejecutar mis permisos, de derechos morales, nunca, ¿no? Vale, ¿cómo se plasma, una licencia? Pues bueno, eh, bueno, una apreciación, os digo, es mejor que vuestro software, tengo una licencia, sea libre o privativa, lo que queráis, porque al menos, tenéis una licencia, y pues, la persona que quiera utilizarlo, puede saber, bajo qué condiciones, lo puede utilizar, si no, nos encontramos en, bueno, que software más chulo, pero, a lo mejor, no lo puedo utilizar, si lo uso en casa, y no se lo digo a nadie, y nadie me ve, pues bueno, a lo mejor, no tengo problemas, ¿no? Entonces, bueno, la licencia, como os comentaba, son esos acuerdos legales, que suelen venir un lenguaje difícil de entender para seres humanos, ¿no? Yo muchas, son complicadas, de leerlas, eso que, siempre tengo la curiosidad, cuando es un software que me interesa, cojo y miro, leo la licencia, más o menos por encima, a ver qué cosas raras tiene, Ejemplo clásico, bueno, yo cojo la de, la de Windows 10, vamos a hacer la prueba, a ver si tenemos, internet, funciona, que lo necesito, que me la, no, porque me la, me la está, me la está poniendo, me la está poniendo, me la está poniendo, te la pone ahí, sí, pero la movemos en un momentito, vale, ya lo dejo abierto, y todo el pantalla completo, ya está, ahí está, vale, bueno, esta es una licencia de usuario, gracias por, lo primero es, términos y usos, si no, tengo que empezar con una parte, que tenemos muchas definiciones, de qué es el software, qué es el programa, quiénes son los que tienen los derechos de propiedad intelectual, si es la empresa en España, la empresa en, en cada uno de los distintos países, y al final siempre te dice, al suscribir este presente contrato, para que os fijáis explícitamente, que una licencia es un contrato, desde el punto de vista de tratamiento, vosotros no firmáis en ningún sitio, normalmente lo que hacéis es hacer un clic, y entonces se entiende que dais implícitamente, vuestra aceptación a las condiciones, creo que incluso en la licencia de Microsoft, te dice, si quieres no la aceptas, lo le das a cancelar, ya, pues no sigues usando el usuario, incluso en algunos casos, hay gente que ha conseguido que le devuelvan el dinero de la licencia, entonces bueno, información general, que son los términos principales, del software, y luego aquí, entramos un poco, en la parte que es un poco más interesante, que es, pues, que es la licencia, software se cede bajo licencia, y no es objeto de venta, ¿qué quiere decir esto? que el software no es vuestro, el software es propiedad del autor, realmente de Microsoft, y en ese caso, lo que está dejando es simplemente un derecho de uso, en algunos casos, el autor incluso te puede dar un derecho de uso por un año, o derecho de uso, pues, de forma, hasta que yo quiera, y a veces te pone incluso, al final de todo, yo en cualquier momento puedo retirarlo, y sin ninguna indemnización económica, que no puedes utilizarlo si no es original, por ejemplo, cosa interesante, y que en ese caso lo dispones de licencia, ¿no? ¿Dónde lo puedes utilizar? El concepto del dispositivo, ¿en qué aparato vas a poder utilizarlo? restricciones, ¿no? Pues aplica la ley de propiedad intelectual, alguna gente pues dice, ah, mira, puedo utilizar para virtualizar características de software, puedo publicar, copiar, excepto de la copia de seguridad que nos permitimos alquilar, tal, esto no lo podemos hacer, ¿no? No podemos transmitir el software, eludir restricciones, o limitaciones, vale, que no podemos hackear el software para hacer cosas, si os fijáis, siempre se dedican a utilizar ingeniería inversa, aquí a lo mejor se han portado bien, y han puesto lo de, ah, justo, excepto, y solo en la medida de la restricción anterior, esté permitida por la legislación aplicable, si os acordáis, hablaba de que hay una excepción para interoperabilidad, entonces, bueno, en ese caso, pero ni siquiera te ponen, ¿qué excepción es? Vete a ver la ley y apréndelo tú, ¿no? Y luego, pues bueno, utilizar características basadas en internet, que bueno, que se puede conectar a internet, y consumir datos muchas veces, debieron tener muchas denuncias en Estados Unidos, por, por el consumo, ¿no? Y luego, bueno, ya veis, ¿quién se va a leer esto, como usuario? El 99,99% de los usuarios de un software, normalmente no se ven en la licencia, entonces, bueno, ¿yo por qué quería traer esta, una licencia cualquiera? Pues, porque bueno, el problema que tenemos en el software privativo, que para mí es de, la parte más complicada, es que, cada programa de ordenador, tiene una licencia, entonces, la única forma de saber qué derechos tenemos, es, analizando, leyendo el texto legal, ¿no? porque si no, no sabemos para qué lo podemos usar, y a veces te llevas la sorpresa, por ejemplo, yo, cuando andas en el ámbito del desarrollo de software, te encuentras software que son bibliotecas comerciales, y que, bueno, es todo gratuito, tal, pero, luego te encuentras las restricciones, de si vas a hacer un uso comercial de tu software, o si vendes más de tal cantidad de dinero, pues, ya no aplica, o te negocia con nosotros, entonces, bueno, muchas veces los proveedores de software privativo, te ponen las restricciones, y solo vas a ver si entras en la licencia, entonces, cualquier cosa que sea un software, que sea importante para el negocio, para una investigación, lo ideal es, dar una, una visión así general a la licencia, porque esto, luego en las características del producto, no se lo suelen poner, y una vez que empiezas a utilizar un producto, pues, te vas a quedar normalmente con esa dependencia, el resto de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, cláusula de arbitraje, que si estés en Estados Unidos, bueno, excepciones, ah, y luego hay una parte que suele tener siempre, cualquier licencia, que es esta de aquí, que es la que quería llegar, ¿no? Garantía limitada, básicamente, la mayor parte del software, que bajáis de internet, o que compráis, muchas veces tienen una garantía limitada, que, en caso de que, hay un problema, y muera alguien, por culpa de un fallo con Microsoft, normalmente ellos dicen en su contrato, que la garantía está limitada, pues, al precio que has pagado por el producto, o cosas del estilo, ¿no? Entonces, hay que ver siempre un poco las garantías, normalmente el software, estamos acostumbrados, a que, no haya garantías, si fijáis aquí, Microsoft pone, no en negrita, ¿no? Microsoft no otorga ninguna garantía, ni condiciones presas, vale, escude todas las garantías, condiciones implícitas, nosotros negamos todo, en caso de que haya un problema, pues la gente dice, va, yo compro un software privativo, porque tengo una garantía, no, realmente si lees la licencia, no tienes normalmente una garantía, a lo mejor tienes una garantía de, vamos a tener un soporte, vamos a hacer nuestras actualizaciones, pero, normalmente ellos lo dejan a la buena fe, por en caso de que tengan un fallo, pues no lo hay, entonces bueno, es una forma de intentar, ahorrar costes de indemnizaciones, ¿no? Si podemos, si, ahí está, bien, vale, entonces bueno, ah, de vuelta, intenta mantener el ratón hacia abajo, porque hay un problema, al usar control, aparece, aparece, ah, si te hay, eso que aparece, es que soy yo, vale, 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 si mantienes el ratón abajo, mejor así no tienes el ratón. Vale, perfecto, vale, entonces bueno, software creativo, una licencia, por cada producto, normalmente, vale, en el software libre, mucha gente dice, va, es que claro, esto de las licencias, es un lío, porque hay muchas licencias, hay la GPL, la Apache, la MIT, la BSD, vale, hay muchas licencias, pero, eh, así, datos que traigo, más o menos, más del 90%, son entre las 10 licencias más populares, no, entonces, por ejemplo, estos son los datos de, es una página que se llama BlackDak, que tiene, pues, una base de datos, análisis de código, de muchas aplicaciones, cogen, muchas forjas, cogen GitHub, repositorios de software, en todas las comunidades, que lo tienen en open source, o software libre, entonces, bueno, los datos, por ejemplo, te dicen, que el 32% de los proyectos, del código, porque un proyecto, programa de ordenador, puede a lo mejor haber 7 licencias, que están aplicando, entonces, el 32% hoy en día, es la licencia MIT, no, la GPL2, tiene un 18%, la Apache, 14%, la GPL3, tiene un 8%, está ahí, más o menos, en una adopción lenta, luego las BSD, que tienen un 5%, y luego por aquí, estas ya son menos populares, la licencia artística de Perl, todo el código de Perl, tiene esa licencia, entonces, ya casi te coges el igual, la ISC, que en la vida me la he encontrado, vale, la GPL, LGPL, que son las, las General Public Designs, de la Free Software Foundation, tienen un 4 y un 2, y luego la Eclipse, incluso si os fijáis, entre las más populares, con el 1% del código, es la Microsoft Public License, que tiene su propia licencia, Open Source, luego está aquí, por ejemplo, la Mozilla Public License, principalmente el código, del navegador Mozilla, y otra gente que adoptó eso, esta es una licencia curiosa, que es la GNU Afero Public License, que es así pensada, para aplicaciones web, y bueno, incluso aquí, algunos con nombres, do what the fuck you want, to the public license, básicamente, es lo que te dé la gana, es una licencia de software libre, vale, los datos, por ejemplo, va cambiando un poco la evolución, había dado una charla de este estilo, hace, pues en el 2014, y había sacado los datos, de la misma fuente, entonces, por ejemplo, en aquella época, la licencia más popular, era, pues la GPL2, pues si os fijáis, más de un 25%, y hoy en día, la más popular, es la licencia MIT, va cambiando, las características, principalmente, no es que haya menos proyectos, que antes con GPL2, no, el problema es que, hay muchos más proyectos, de software libre, y de los nuevos proyectos, que van apareciendo, a lo largo del tiempo, muchos están cogiendo, pues una licencia MIT, hoy en día, todos los frameworks, JavaScript, que se hacen, normalmente cogen, como referencia, una licencia permisiva, como la MIT, entonces, bueno, la web es, un hype, en el open source, entonces, casi todo el mundo, coge eso, porque bueno, es una licencia, que no hace falta entender mucho, es básicamente, haz lo que quieras, con el software, simplemente ponme la autoría, y mantérmela ahí, y te deja, todos los derechos básicos, de software libre, y bueno, tiene bastante popularidad, entre la comunidad open source, en desarrollo web, y bueno, es de las más populares, si os fijáis, le he dado el sorpaso, en este momento, y luego, pues la Apache, también es otra muy popular, todos los proyectos del mundo, Java, pues casi todos, utilizan una licencia Apache, una licencia, permisiva, cómoda, y tiene la ventaja, que aquellos que están preocupados, con las patentes, pues tienen una exclusión, de patentes, entonces bueno, entonces bueno, vamos entonces, a adentrarnos un poco, en el mundo, de las licencias libres, y bueno, y pregunta inicial, alguien me puede responder, que es necesario para, que un programa, de ordenador, sea libre, con solo una cosa, nadie se atreve, oigan, algunos tenéis proyectos, de software libre, entonces a ver, es una respuesta muy tonta, la que tengo, a ver, otra idea, por ahí, que imprime la libertad, del software, frente a la del usuario, de hacer mejor, lo que le dé la gana, te acercas, es un fundamento, de software libre también, pero, la respuesta, es muy sencilla, para que un software, sea libre, que tenemos que tener, pues, ¿qué? no, eso no es obligatorio, ni siquiera, hay software libre, que no entrega el código, el que haces tú solo en casa, lo guardas ahí, y le pones una licencia libre, sigue siendo software libre, ¿no? tú, por ejemplo, una cosa que la gente se piensa, es que por ejemplo, por tener una licencia libre, tú estás obligado a entregar el código, entonces, no, estás obligado a distribuir el código, si, solo si distribuyes el programa, pero, es un derecho que tienes, el de distribuir, ¿puedo distribuir o no? vale, entonces, aquí, la respuesta es muy sencilla, un programa es libre, si tiene una licencia libre, así de tonto, vale, si no tiene licencia, ya no es libre, vale, y lo que va a marcar, para que podamos identificar, si me dicen, oye, mira, tal empresa, o tal grupo de investigación, publicó un software libre, lo primero que voy allí, es, cojo, voy, primero a ver si encuentro el código fuente, si veo el repositorio, miro, a ver, tiene licencia, vale, es una licencia libre, identifico que es una licencia libre, y digo, va, pues si, lo han hecho bien, luego ya me puedo poner un poco, mojigato, y decir, pues mira, no tiene las cabeceras de los ficheros, o está mal de copyright, o tiene licencias incompatibles, por lo tanto, no lo puede distribuir, pero bueno, la parte principal es, de lo que te sueles fiar, es de, de que tenga una licencia libre, ¿no? Ejemplos, bueno, las hemos visto así un poco antes, ¿no? La Apache, la BSD, la GPL, la EWPL, esta es la de la Unión Europea, la pongo aquí, no se usa mucho, pero es oficial, y con el rango de ley, ¿no? La Mozilla Public License, la EPL, que es la de la Fundación Eclipse, que si usáis Eclipse, la utilizáis, y la MIT, que es, pues bueno, es ahí, la más popular hoy en día, podemos decirlo, Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para que, una licencia sea libre? Pues bueno, que cumpla, pues con las cuatro libertades, que define la Free Software Foundation, para, para el software, ¿vale? Para que se considere libre, no, libertad número cero, como dice Richard Stalma, que es la, ejecutar el programa, con cualquier propósito, ¿vale? Que no te pueden poner ninguna limitación, en los casos, de que no puedas usar el programa, normalmente suele tener una salvaguarda de, excepto cuando la legislación vigente en el país, no te lo permita, pero bueno, en principio es cualquier uso, estamos hablando, pues ejecutarlo en cualquier número de máquinas, ejecutarlo en cualquier usuario que tenga el programa, en cualquier país, ¿vale? Primera, realmente si empezamos en cero, ejecutar el programa, distribuir el programa, no, estudiar el programa, ¿vale? Que podamos entender cómo funciona, y qué es lo que está haciendo el programa, pues con nuestros datos, o con nuestro ordenador, digamos, tener la soberanía de la máquina, y ver a ver qué está haciendo este programa, entonces, que esto requiere, que tengamos acceso al código fuente, que es necesario, pues, para modificar ese programa, ¿no? Normalmente está en todo unido. Luego, tenemos la necesidad de distribuir, la posibilidad, el derecho de distribuir copias, ¿vale? Distribuir copias las que queramos, ¿vale? Y sin ninguna restricción, y luego, la posibilidad, es importante, es un derecho, ¿vale? No tenemos por qué ejecutarlo, no, si recibo un programa, no tengo la obligación de, de distribuir las copias, ¿no? Y luego la posibilidad de mejorar el programa, y compartir esas mejoras, ¿no? ¿Quiero hacer una evolución del programa? Pues, lo que hoy en día es tan popular, quiero hacer una, pull request en GitHub, para enviar un código a alguien, pues es una forma de contribuir un programa, y que pueda hacerlo. ¿Vale? A veces hay un poco de, de equívoco, con, con dos conceptos, que, son muy parecidos, y, pues yo, yo para mí son equivalentes, ¿no? Son pequeños matices, ¿no? A veces hablamos de software libre, y a veces, hablamos de open source. En el 99,9% de los casos, podemos decir que son la misma cosa, desde el punto de vista, de un programa que se considera open source, y un programa que se considera software libre. Detrás de, de esto, ¿no? Podemos hablar que hay el movimiento del software libre, y el movimiento de open source, que tienen dos enfoques de filosofía, iguales en el fin, digamos, pero, los objetivos que tienen, la filosofía detrás es, software libre, nos enfocamos en que lo más importante, es la libertad, la libertad de mayúsculas del usuario, que el que quiera utilizar su computación, tenga derecho para, tomar decisiones sobre ella, ¿no? Que no esté, como le llama, dice, estar ahí con los grilletes digitales, y estas, estas cosas, ¿no? Que no podamos, no nos puedan restringir como usamos nuestro ordenador, ¿no? Cosa que, realmente, cada vez es más, con los teléfonos móviles, es una locura, lo que, lo que es restringido de lo que podemos hacer, ¿no? Y luego está la otra filosofía, que es el open source, ¿no? Que es el software abierto, y que, se define como, una versión más molona, de cara del mundo de la industria, de, para aceptar lo que son los principios del software libre, ¿no? Esto, es un movimiento iniciado, por, Martin Perens y, Eric Raymond, ¿no? Que dijeron, vamos a darle un look chulo a esto del software libre, que la gente, esto con lo de las empresas, con el tema de la libertad, no les gusta mucho, Entonces, definieron un decálogo, con 10, 10 características, que tiene que cumplir el open source, y esas 10 cosas, es lo que uno varía para definir, hay demostraciones, incluso teóricas, de que son equivalentes, una definición con la otra, y que, que encaja, ¿vale? Incluso, por ejemplo, un año después, de que el tema del open source, se hiciera muy popular, incluso, Martin Perens, uno de los, de los actores, dijo, bueno, yo está muy bien, el modelo de open source, pero realmente, el que tiene razón, es Stallman, hemos buscado una forma chula, de llamar al tema open source, de software libre, entonces, bueno, no sé si me deja, voy a abrir otra vez, ahí, la página, ¿sí? Ábreme la de abajo ya, si quieres, ¿vale? Perdón, te tiro aquí en el agregador, hay otra más, sí, ahí, esta, definición de software libre, vale, perfecto, si, esas dos, ya está, vale, y, ponemos, así, bueno, la idea era un poco, que verais la, la definición, la definición, de software libre es, la que os he puesto antes, yo, que es software libre, se habla de las, cuatro libertades del software libre, ¿vale? Y, se considera software libre, que cumple esas, esas cuatro libertades, y luego, la definición de open source, pues, ya lo que hable es, varios principios, ¿no? Libre distribución, acceso al código fuente, permitir, trabajos derivados, mantener la integridad, del, del, del autor del código fuente, digamos, que se respete siempre, quien es el autor, que se mantenga el reconocimiento, que no haya discriminación, contra personas o grupos, básicamente, es equivalente a, puedes usarlo para cualquier cosa, que no te pueden decir, que una persona, o un grupo de personas, no lo pueden utilizar, ¿no? Que es muy clásico, en Estados Unidos, de que no se puede, hacer distribución, de ciertas cosas, a otros países, no, no discriminación, contra, algún campo, o tal, por ejemplo, una restricción, que le pueden hacer un programa, es, quiero que este software, tal, se puede utilizar para cualquier cosa, excepto para, construir armas nucleares, si le pones una restricción, al software, ya no sería, software open source, porque tú no puedes poner, ninguna restricción, al ámbito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los conceptos que hay, algunas licencias, que le llaman, licencias éticas, desde el punto de vista, de software libre, open source, no se consideran licencias libres, ¿vale? Porque te están quitando libertad, para el mal, podemos decirlo. Entonces, da problemas eso, ya veremos ahí una licencia, muy popular, que no se puede utilizar para el mal, entonces, da, pues claro, el tema, ya filosófico, que es el mal, entonces, ¿cómo evaluamos si yo estoy haciendo el mal, con mi programa o no, que alguien va a poder hacer el mal, con el mismo? Luego, otra parte que pide el open source, es distribución de licencia, que debe estar la licencia, con el código, acompañando, pues, al programa, para que tú puedas leer siempre, con la licencia del código, que estás usando, la licencia no debe ser específica, a un producto, ¿vale? Normalmente, aquí lo que hacen en open source, dicen que la licencia es, mi producto tiene una licencia, ¿vale? y entonces, ahí, pues, te evita los problemas de, hacer la trampa, de que, como le cambia el nombre al producto, entonces, ya la licencia, pues, no aplica, al producto original, ¿no? Hay cosas así, y luego, pues, no te puede restringir el uso de cualquier otro software, básicamente, te usa lo para lo que quieras, y debe ser tecnológicamente neutra, ¿no? Que no te puede decir que, que no puedes utilizarlo para ciertas cosas, o, o, por ejemplo, que la licencia solo vale para la interfaz de usuario, ¿no? Desde el punto de vista de la licencia, por ejemplo, la GPT dice, en caso de que el programa de ordenador, se ejecute en un terminal, la recomendación es que pongas, pues, la licencia en el momento que se ejecuta, o una opción en el programa, para que puedas consultar la licencia, ¿no? Si tienes una terminal de usuario, normalmente la licencia está en, en el about, el about license, entonces tienes una forma, de ponerlo, entonces, bueno, no tiene sentido muchas veces poner esas, restricciones de como se debe mostrar la licencia, y, vamos a volver a la presentación, te la muevo para ahí, ¿no? ¿Uah? ¿Llegué? Ahí está. Ahora voy a abrir de nuevo, jaja. Espera, ¿estás? Ah, no, entonces no hace falta moverla para ahí. Ah, vale. Pensaba que... Si voy a abrir licencias ahora... Sí, ahora voy a sacar la lista de licencias. Muy bien. Vale. Nada, pues puedes dejarla por ahí. Antes veis las licencias más populares, ¿no? Que eran unas 10, más o menos. El siguiente problema que tenemos que decir es, ¿cómo decidimos si una licencia, es una licencia libre? O, si una licencia es compatible con la definición de open source. Pues, la ventaja que tenemos es que, hay dos entidades, que son la free source foundation y la open source initiative, que lo que se van a encargar es, de revisar las licencias que le van llegando, y diciendo, le ponen sus sellos, si esto es compatible o no es compatible. Entonces, bueno, nos facilita mucho la vida. Cuando tengáis que evaluar un software, lo primero que yo, ya vos, si la conozco, perfecto. Pero si no la conozco, pues, porque hay licencias muy raras por ahí, que te encuentras en productos populares, que hubo una época en la gente decidía, jolín, si hay una licencia PHP, por ejemplo, que es por ahí, que es bastante popular, porque mucho código de PHP la tiene. O la licencia está artística que usa PERT. Muchos productos al principio, utilizaban eso. Luego se vio que era un problema, porque claro, ¿cómo hago para utilizar una pieza con una licencia y otra? Un lío. Entonces, bueno, si os fijáis aquí, tenemos las licencias aprobadas por la open source initiative, que son las más populares, estas de aquí, pero, yo lo que quería es entrar en este enlace, que ya nos saca todo el listado de licencias que ellos han revisado. Si os fijáis, estamos hablando de, tres, cuatro, bueno, cuatro páginas, cinco páginas. Son licencias que se consideran que son aprobadas. Creo que tenían en algún lado las licencias de que no son software libre. Pero bueno, son licencias de la Universidad de Linoise. Hay una licencia bastante graciosa, que es la de Ninria en Francia. La de Python, la de PHP, que os decía antes. Entonces, bueno, hay muchas. La licencia de Nokia. Cada uno quería hacer una licencia open source. En su momento está la de Microsoft y la de Colina. El NTP, el programa para la gestión del tiempo en Internet, tiene su propia licencia. Es una licencia libre, eso sí. Vale, y luego la otra página, debe estar aquí, no? Vale. Es la de la Free Software Foundation. Que lo que hacen es una evaluación de las licencias, y nos dicen, está muy bien la de la Free Software Foundation. Nos dicen licencias de software, licencias que son GPL compatibles, es licencias que son compatibles con mi licencia más popular. Licencias que son incompatibles, pero que seguimos diciendo que son licencias de software libre. y luego licencias que no son software libre. Incluso algunas que nos lo parecerían, y luego ya entran en licencias para documentación, licencias para otros trabajos, no? Si os fijáis en licencias para las fuentes tipográficas, o licencias para trabajos de opinión, por ejemplo. Bueno, ahí irán a los Creative Commons, o diseños de objetos físicos. Claro, ahora con el tema este de la popularidad de impresión 3D, los diseños están teniendo bastante importancia, entonces se van adaptando, no? Entonces, lo vamos a ver luego, pero es muy importante la reflexión que hacen entre licencias, la Free Software Foundation, sobre que licencias son GPL compatibles. Son licencias GPL compatibles, sabemos que si nuestro software va a ser GPL, que si hay algo que sea GPL, ya estamos obligados a hacerlo normalmente, que características, que otro software podemos utilizar. La mayor parte de las licencias populares, a día de hoy, son compatibles con la GPL 3. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la GPL 2 no es compatible con la GPL 3, vale? Porque, bueno, cuando hicieron la nueva, se creaba alguna incompatibilidad, pero bueno, sí que son compatibles con las licencias GPL 2, que tienen la característica de que puedes relicenciar en una versión superior. En el kernel de Linux, por ejemplo, no tiene esa característica, ¿no? Vale, luego tenemos un análisis ahí de todas las licencias, por ejemplo, una licencia a la que os quería recomendar, que es bastante popular, es la LGPL. La LGPL, es la, originalmente se llamaba, Library General Public License, porque, está pensada para las bibliotecas de software, que es una, licencia copilet, que la modificación del software, y su distribución, obliga a contribuir el código, pero, tiene una característica, que no nos obliga, por ejemplo, el compilador de C, el GCC, y la biblioteca estándar de C, tiene licencia LGPL. Si queremos modificar esas bibliotecas, el software, digamos, tenemos la obligación, si distribuimos ese software de nuevo, a esas modificaciones, enviar el código fuente. Sin embargo, la característica de Linux, que no tiene esa forma vírica, de que, si yo enlazo, linko el código, ¿no?, del programa, con la librería estándar de C, no estoy obligado, a que mi programa, sea software libre. Entonces, me permite, con una biblioteca privativa, hacer un software, perdón, una biblioteca libre, hacer un software, con una licencia, que a mí me dé la gana, no de poner restricciones. Hay mucho software privativo, que utiliza el compilador. Esto fue una decisión, que se tomó en su momento, de que, a veces era, más interesante, que la gente utilizar, las herramientas libres, y dándoles más libertad, para incrementar su, llamémosle, popularidad, o su uso. Entonces, bueno, es una de las características, de la licencia LGPL, ¿no? Luego le cambiaron el nombre, a Lesser General Public License. ¿Por qué? Porque, identificaron, que la gente, si creaba una biblioteca, le ponía esta licencia, LGPL, siempre, que es muy permisiva, te permite realmente hacer, software privativo. No, entonces, yo si quiero hacer una biblioteca, y quiero que la gente, que la utilice, haga software libre, pues, le pongo la GPL, entonces, le cambiaron el nombre. Luego, la otra, la licencia, que es bastante popular, de la Free Software Foundation, es la, Acero General Public License. Os comentaba antes, la licencia, GPL, si utilizo software GPL, tiene una licencia, copilet, a la hora de utilizar, una biblioteca GPL, en mi proyecto, obliga a que mi proyecto, tenga licencia GPL, por enlazarlo, tanto estática, como dinámicamente. Sin embargo, ¿qué pasa, si yo tengo un software GPL? Tengo un servidor en, en internet, eh, instalo allí, un programa GPL, sirvo páginas web, lo modifico, hago lo que me dé la gana. Me hago un programa, estilo, pues, Google Docs. ¿No? Yo, aunque esté basado en código GPL, o eso lo haya cogido Google, y lo haya evolucionado, no tengo ninguna, obligación, a darle el código fuente, a los usuarios de ese programa. Porque el software, no se lo esté distribuyendo. Lo que se está ejecutando en la máquina, simplemente, es un, programa de ordenador, que les da, HTML. Entonces, esta licencia, que bueno, es un poco lío, lo que hace es, le da el derecho, a los usuarios del programa, no a aquellos que han recibido, una copia distribuida, a obtener el código fuente, que se está ejecutando en el servidor. Entonces, bueno, os encontraréis, software, que tiene esta licencia. Está pensada para gente, que quiere, tener un servicio web, y, con la precaución de, que Google no lo coja, lo evolucione, no me deje el código fuente, digamos, yo no pueda saber, lo que han hecho, y haga un beneficio económico, sin contribuir de vuelta. Con el software GPL, eso lo pueden hacer, porque es una, se preocupa, de cuando lo utilizas, en otro ordenador, no está en tu ordenador, ejecutándose. Si hablamos de Javascript, por ejemplo, estás distribuyendo, entonces tendrías que mantenerlo. Vale, y luego, pues, bajamos por aquí, simplemente para que veáis, la cantidad de licencias, que son GPL compatibles, hay bastantes, eh, la BSD, tiene una, la Intel Open Source, mira, ahí está la ISC, que está, no sé quién la usa, es parecida a la OpenBSD. Y luego, vamos a llegar a, licencias no compatibles, está más abajo, ¿no? Vale. Fijaros, esta gente, la cantidad de licencias que ha evaluado, ya, ¿no? Esas son las compatibles, y luego, licencias incompatibles. Por ejemplo, la Acero, pues, la del BitTorrent, la del BSD, la de, Common Public Attributions, hay bastantes licencias, la de Eclipse, por ejemplo, el software de Eclipse, no se puede utilizar. Alguien de aquí ha utilizado, por ejemplo, el JUnit. Sí. Bueno, por ejemplo, la licencia JUnit, es un caso curioso de incompatibilidad, porque tiene la licencia, creo que, no sé si se cambiaron a la Eclipse, finalmente, pero es una, o es la Common, yo creo que tiene Eclipse, ahora mismo. Es incompatible con la GPL. Entonces, hay muchos programas, de software libre, que utilizan, para hacer las pruebas de unidad del software, pues, utilizan JUnit. Entonces, claro, dices, joder, si es incompatible, pues, no lo puedo distribuir. Normalmente, el problema de la distribución, va cuando enviamos un binario. Entonces, la ventaja que tenemos con las pruebas de unidad, es que nos da un poco igual, porque nadie distribuye, los binarios de las pruebas de unidad. Entonces, tú puedes, darle el código, con diferencias incompatibles a alguien, y si esa persona, es la que lo compila, y lo ejecuta en su ordenador, normalmente, no estaría incumpliendo, la licencia GPL. Es una cosa que se hace muchas veces, en algunos programas, o en compatibilidades, en distribuciones de Linux, que es, no te distribuyen el binario, te distribuyen el código fuente, y en el momento que tú instalas, lo que hace es, lo compila, lo enlaza, y lo ejecutas. Porque no hay ninguna restricción, a la hora de compartir el código fuente, entre licencias incompatibles, siempre cuando sea tu sistema. Al menos en el caso de la GPL. No podrías mandar un binario a nadie, por eso, hay muchos programas, del kernel, que se compilan ahí, en caliente. Por ejemplo, hay uno famoso, que es un sistema de archivos, que es el ZFS, que es un sistema de archivos súper chulo, que desarrolló Sam, creo que Sam Microsystem originalmente, y luego ahora lo tiene Oracle. Entonces, claro, si quieres tener soporte, necesitas al menos tener un ordenador que arranque, para compilarlo, y que funcione. Bueno, te mando eso para allá. Más tarde, yo creo. Sí. Vale. Bueno, licencias de software libre, ya estamos en este universo solo, ¿no? Las dos características que tenemos que tener en cuenta, a la hora de desarrollar, serían, pues, dos conceptos, el concepto de licencias copyleft, y el concepto de licencias permisivas. Licencias copyleft, son un poco las que propugna, la Free Software Foundation, que, con el software que es copyleft, la gente siga creando software, que siga siendo copyleft, son licencias, que suelen ser víricas, y entonces, si tú modificas el programa, y lo distribuyes, tienes la obligación, de mantener la misma licencia. Es el caso para las licencias que os acabo de comentar, ¿no? La LGPL, la GPL, la GPL normal, cualquier establecimiento tiene esa restricción. Hay distintos niveles, ¿no? Uno vemos, la LGPL es, si yo modifico la biblioteca, o el programa que tiene LGPL, debo compartir, digamos, el código fuente, cuando lo distribuya. Con la LGPL, es más vírico, que es, si yo utilizo una biblioteca que sea GPL, mi programa, la licencia global del conjunto, tiene que ser GPL, ¿no? Y luego con la GPL, ya no es el programa, no, si el usuario lo utiliza, a través de internet, el software, tiene derecho a tener el código fuente, ¿no? Y luego, las licencias restrictivas, cumplen todas las propiedades del código fuente, de perdón, de las licencias libres, ¿no? Imponen restrictivos requisitos mínimos. Normalmente, lo único que se pide con una licencia, es, eh, que mantengas la autoría, muchas veces, y normalmente va la cláusula de, de garantía nada, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna garantía para, para el software. Y son las principales cosas que, que tenemos en, en licencias, ¿no? Van de más, copylef, ¿no? Que serían la GPL, la versión 2 y 3, ¿no? La LGPL, que es la licencia, así que es, copylef entre los programas, sin enlazar, la mozilla, que es así, bastante suave, pero sigue siendo una licencia copylef, y luego ya como permisivas, las más populares, Apache, MIT, o BSD, ¿vale? Podemos asociar un poco, las licencias permisivas, al movimiento open source, y las licencias, copylef, al movimiento del software libre, ¿vale? Normalmente, las licencias permisivas, lo que permiten, es que se haga software privativo, las copylef, te obligan a hacer software libre, entonces, bueno, es un poco, los dos universos, he traído varios ejemplos, ¿no? de licencias, no sé cómo vamos de tiempo, ah, una hora, vamos ahí bien, entonces, la licencia MIT, es una licencia muy sencilla, te voy a robar el... Sí, te ayudo. Sí. Vale, y ahora empezamos a pulsar enlaces. Vamos a poner, me parece que esto es que ya se puso el contrario. Sí. Hago desastres. Abre todas. Sí, a ver todas. Vale. He traído varios proyectos, licencias, ahí no, bueno, la primera es, la licencia MIT, como es la popular, va a ser la que vamos a ver, así por encima, ¿no? El permiso está, es un permiso gratuito, cualquier persona que obtenga una copia de este programa, y las documentas son accesibles, si os fijáis, como veíamos en la, en la ley, pues, hace referencia a esto, ten en cuenta que casi todas las licencias, viendo un ámbito de aplicación anglosajón, en Estados Unidos. Entonces, bueno, su transposición de muchas de ellas, a lo mejor ponen cosas que no son aplicables, pero bueno, algunos han preocupado, por ejemplo, en que la GPL3 hace un poco de énfasis de, que se base en principios de las convenciones internacionales, de propiedad intelectual. Hay otras que no lo tienen en cuenta, y llegas aquí a España, y dices, bueno, esto no sé si es aplicable, ¿no? Pero bueno, puedes utilizar el software sin restricciones, lo puedes usar, copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicenciar, pues, digamos, dar otra licencia a una obra, ¿no? Vender copias del software, permitir a las personas del, que sobre, de todo, ¿no? Y las condiciones es, que el copyright, siempre debe estar mantenerlo, digamos, quién es el propietario del copyright, y luego siempre la cláusula de que, no hay ninguna garantía, ¿vale? Que en caso que haya algún problema, pues, que tú das este software de forma, que si pasa algo, pues, no puedes acusar a la, denunciar a la gente que ha creado el software, ¿vale? Esta es la licencia MIT, es muy sencilla, podemos hacer casi de todo, ¿vale? Nos cede, prácticamente, todos los derechos, ¿vale? La GPL, la versión 3, es una licencia un poco más densa, ¿vale? Explica los principios que busca la GPL, la filosofía del software libre, define explícitamente qué significa cada uno de los términos, el trabajo cubierto, define, por ejemplo, qué es una obra derivada, qué es el código fuente, qué son las interfaces, para hacer las librerías, si os fijáis, antes comentaba, bueno, si hago un enlazado, un estático, dinámico, claro, esos términos en informática, son importantes para la GPL, porque, la LGPL, si enlazo dinámicamente, no aplica el copilet, si en la GPL, enlazo dinámicamente, sí aplica, entonces, tiene todo muy hecho, estuvieron varios años definiendo la nueva versión, ¿no? Una de las cosas que hicieron en la GPL 3, es, intentaron solucionar algunos problemas que habían encontrado, con, con la versión 2, ¿no? que iban en contra de la libertad del software, algunos de los problemas eran, por ejemplo, el tema de, el problema de la activolización, había, es lo que hacía, una empresa, que se llama Activo, que era como, te ponían un top box, para, que te permitía en casa, grabar la televisión, para verlo luego más tarde, ¿no? Ellos utilizaban, un kernel de Linux, para funcionar, el tema es que ese kernel de Linux, lo habían modificado, ¿no? Y ellos compartían, como te enviaban una copia del, tenían una copia disponible, del código fuente modificado, ¿qué pasa? Que tú era imposible, que tú modificaras, el software del Tivo, de una modificación del kernel, y que funcionara en el aparato, porque lo que hacían era, que solo funcionaban kernels, que estuvieran, firmados, ¿no? por ellos, entonces tenían una restricción, que entonces decía, bueno, yo tengo derecho a modificar el código, pero nunca tengo derecho, a poder, utilizar ese código en esa máquina, ¿no? Entonces, ellos se protegieron de eso, también metieron protecciones en la versión 3, con tema de patentes, de que tú, pues, si haces software licenciado, utilizas software licenciado como GPL3, pues bueno, básicamente, si tienes alguna patente, pues la cedes para que no puedan denunciarte, ¿no? Y otra de las cosas que habían cambiado, que también era curiosa, era, creo que era lo de la terminación de la licencia, tuve un momento que, como un contrato, la GPL2, lo que decía era lo siguiente, si tú violas la licencia, a partir de ese momento, pierdes, todo el derecho de uso que tenías para licencia, entonces imagínate, yo soy una gran corporación, estoy utilizando un software como, imaginaos, el intérprete de comandos, vas, en mis productos, lo he modificado, no he compartido el software, ah, he incumplido la licencia, entonces se terminaba, entonces a partir de ese momento, estaba incumpliendo la ley, utilizando un software, entonces creo que en la GPL3, metieron modificaciones, para que si tú, incumples la licencia, y lo solucionas en un plazo razonable, vuelves a recuperar esos derechos, si no, claro, como ya tenías la licencia anulada, no había una forma de, si hago que el autor, te volviera a dar una licencia específicamente a ti, no tenías una forma, no es, me lo bajo de nuevo, y tengo los derechos, ¿no? porque el anterior contrato decía que se rompía totalmente, tengo dudas si había incluso, que perdías el derecho a usar cualquier software, que tuviera la licencia GPL, pero eso no sé si fuera una exageración, que había una charla del tema legal, vale, otra licencia, sí, esta es una licencia que no es libre, vale, que es, este software está licenciado, bajo la licencia, anyone but Richard Stallman, vale, que es un software, que es una licencia, haz lo que quieras con el software, excepto en el caso de que tú seas, Richard Stallman, y bueno, pues que no lo puedes usar, porque tengo manía, es una persona que hizo esto, creo que es la única, el único, es un, algún tema de, de ensamblador, tío, pues bueno, esto salió en Reddit hace años, y bueno, es una forma de hacer una licencia, podéis hacer, esto es mejor que no tener licencia, incluso, pero no es una licencia libre, porque está poniendo limitaciones, a quien puede utilizarlo, vale, ya el tío lo dice, bueno, malo será que Richard Stallman necesite utilizar esto, porque es software como este, creo que hay 10.000 opciones distintas, esta es una licencia también curiosa, la licencia de Json, suena el formato este, pues uno de los primeros parsers, se hizo, obviamente, la gente, 2002, en aquella época estaba todavía, era molón, tener tu propia licencia, una licencia chula, se parece un poco a la MIT, de que puedes utilizar las restricciones, limitaciones, pues está clavado la MIT, el copyright debe ser incluido en todas las copias, y esta es la frase que tienen buena, no sé si se ve bien, pero, el software debe ser usado para el bien, y no para el mal, poner esto en la licencia, después de análisis de mucha gente, la gente en Debian decidió que esto no es una licencia libre, por ejemplo, por lo tanto no pueden tener esta biblioteca de Json, hoy en día hay muchas, así que tampoco es un problema, pero hay muchos software que a lo mejor depende de esta, hecha hace muchos años, y que depende de esta API en particular, entonces bueno, tuvieron que, claro, y el autor no quiere cambiarla, creo, entonces bueno, es una de esas licencias complicadas, el tema, claro, te metes en temas religiosos, para entender que es el bien y el mal, entonces bueno, había una página web, también hay otro caso, era el Typeo 3, lo hacía un, es un software gesto de contenidos, que creo que está, no sé qué licencia tiene, es una licencia libre, pero en la página web, te indicaba, que no podías, es un gesto de contenidos, y te ponía en la página web, descárgalo y eso, pero no lo puedes utilizar, para, hacer portales, donde, que vaya en contra, la palabra de Dios, entonces era una persona católica, y dijo, no quiero que este gestor de contenidos, los empate, pero no está en la licencia, entonces realmente, lo que afecta, desde el punto de vista del software, es lo que está en la licencia, entonces el software, es un software que es totalmente libre, solo que el autor pone eso, en la, en la portada, no, digamos, es recomendable, hay gente que pone, como si sabéis, el VI, creo, el BIM, te pone, hay un mensaje, que al arrancar, te indica, que, es bueno, que dones a unos niños, de una escuela de Ruanda, y para colaborar con ellos, claro, no es obligatorio hacerlo, simplemente sonciones, luego el software tiene una licencia libre, vale, y a ver, otra más, esta es una divertida, que me encontré una vez, en un proyecto, eh, alguna vez alguien aquí, programó en Java, contra un gestor, de bases de datos, llamado MySQL, ¿no? Sí, bueno, vale, el conector de la base de datos, de MySQL, que, esto era original de San, y ahora es de Oracle, ¿no? Una de las características que tiene, es que tiene una licencia GPL2, ¿no? Yo no sé cuántas aplicaciones empresariales, habrá por ahí, que las empresas distribuyen, y tienen, usan base de datos MySQL, Pero el conector tiene licencia GPL2, lo que implica, que por ejemplo, si yo tengo un software, que sea privativo, salvo que le ponga una licencia GPL2, por lo cual dejaría de ser privativo, no puedo utilizarlo, ¿no? Pero claro, la GPL2 también es muy incompatible a veces con proyectos, y muchas veces estos proyectos Java tienen una licencia, pues por ejemplo, la licencia Apache, la licencia Apache y la GPL, no son compatibles, son solo compatibles en un sentido, entonces ahí hay varios problemas, ¿no? pero bueno, si uno se va a leer, la letra pequeña, por eso os digo, a veces, una cosa es que la licencia, pongo una cosa, pero a veces hay, el texto, si os leéis la licencia GPL, te deja opciones, a hacer excepciones, y hay gente que esas excepciones las utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas excepciones que te permite la GPL, que lo tienen estos aquí abajo de todo, estoy aquí, esto es la GPL estándar, Nadie la puede modificar, es lo bueno, la GPL está en eso, y en las cabeceras pueden poner un par de facetos, ¿no? Entonces esto tiene, MySQL Floss License Exception, que básicamente, si tu software, no te obligan a cambiar la licencia de tu software, si tu software es software libre, entonces te dicen, puedes meter este conector de base de datos en tu aplicación, siempre y cuanto, esté en una lista de excepciones, de licencias que aceptamos nosotros, entonces tienes que ir a esta página web, si no han cambiado la ruta, y ahí podrías ver, que licencias, básicamente las apaches de casi todas las licencias, te las vienen a permitir, es un poco, la filosofía que sigue, pues otra licencia que tengo para más tarde, que es la licencia europea, dice, yo soy como la GPL, pero soy compatible con todas las licencias que hay, y entonces de esa forma, pues puedes poner licencia LGPL, a que sea cualquier cosa, vale, si, lo voy a poner ahí, y, vale, siguiente, vale, hemos visto licencias raras del software libre, porque hay, bueno, yo la del mal, hay muchas más así peculiares, hay licencias que se consideran que son, claro, a veces, la gente habla de software gratuito, y software libre, que es otro de esas equivocas a veces, ¿no? entonces bueno, el freeware, no es software libre normalmente, y, y bueno, hay confusión ahí, esto es software libre, lo puedes descargar de internet, no, hay que ver la licencia siempre, ¿no? entonces bueno, el mundo de las licencias, de compatibilidades, esto es un lío, vale, si tenéis que enfrentar, directamente, a, como hacemos para encajar las piezas, es complicado, ¿no? conclusión, por ejemplo, si yo utilizo un componente Apache, ¿no? que es un caso así, claro, y, hago un software que es GPL, yo puedo meter, código Apache, en un programa GPL, pero sin embargo, si yo tengo un programa Apache, y quiero utilizar código GPL, a la inversa no es posible, ¿no? y esto, en la GPL3, si tienes un programa que es GPL2, por ejemplo, yo no puedo coger código Apache, porque no son compatibles las licencias, uno de los motivos de crear la licencia GPL3, era hacerlo compatible con otras licencias, por motivos, ¿no? entonces bueno, es una parte bastante divertida, ¿no? hay este gráfico, que más o menos, os, os traslada así, de forma visual, que puede usar para cada cosa, ¿no? entonces digamos, vamos a ese dominio público, que es, no hay licencia, ¿vale? no hay licencia, ¿por qué no aplica? por la decisión del autor, normalmente, o porque ya han pasado, pues en España, pasaban 70 años de la muerte, del que escribió el programa, que todavía no ha pasado nunca, no, 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 no sé, 70 años, estamos hablando de un programa hecho, de los 140, ¿no? más o menos, vale, luego estaría, por ejemplo, el público domain, puedes, una licencia MIT, se puede utilizar un código, luego, por ejemplo, este código permisivo, se puede utilizar sin ningún problema, en código Apache, ¿no? luego, dentro de código Apache, se podría, por ejemplo, es una, una que no está en este gráfico, ¿no? que es, por ejemplo, yo podría utilizar, una licencia, una dependencia, LGPL, en, en código Apache, en este gráfico, por ejemplo, es una cosa que me llamó la atención, no lo incluyen, porque por política, la, la Apache Foundation, aunque esté permitido, no incluye nada, que tenga, este tipo de licencias, bajo su paraguas, tiene algunas, tú lo puedes hacer, pero, no es una, no es una recomendación de ellos, ¿no? y luego, si os fijáis ya, es solo el universo, de las licencias, de la Flip Software Foundation, y es un lío, de cómo son compatibles, pero bueno, en el fondo es, yo puedo utilizar, en, el software LGPL, lo puedo utilizar, en el, en el GPL, sin ningún problema, GPL, V2, 1, punto más, cuando pone esto de más, ¿no? básicamente, lo que están diciendo, son las licencias, que eran de la versión 2, pero, en la cláusula, la persona que decidió, licenciar el código, dijo, es la versión 2, o cualquiera superior, entonces, automáticamente, yo puedo utilizar, ese código, como licencia, GPL 2, o GPL 3, por lo tanto, por ese motivo, muchas veces, este código, es compatible, con la versión 3, en el caso, de que la persona, no haya licenciado, el código, con cualquier versión superior, solo son compatibles, entre las versiones, ¿no? si os fijáis, en la característica, os decía, antes, código GPL 2, no se puede utilizar, en programas, con GPL 3, código con, ahí, está aquí abajo, ahí, código, con GPL 2 más, si, no hay ningún problema, utilizarlo en GPL 3, y ya está, y luego, por ejemplo, en la 0, pues, solo puedo utilizar, el código de GPL 3, pero claro, ya vengo, puedo utilizar, casi cualquier cosa, de aquí atrás, vale, vale, compatibilidades, eh, os ponía antes, la lista de licencias, vale, si tenéis alguna duda, lo mejor es, veo esta licencia, y, si voy a licenciar como GPL 3, lo miro en la Free Software Foundation, está claro, además, ellos, hacen un análisis, en un párrafo 2, dicen, por qué una cosa es, o por qué no es, a veces, hay cosas muy truculentas, os voy a poner una aquí, de, dura, ¿no? luego, por ejemplo, la compatibilidad entre la Apache, y las GPL 3, fue el motivo de cambio de la GPL 3, uno de ellos, ¿no? Entonces, la Apache Foundation, pues, bueno, también sacó la versión 2 de su licencia, para, permitir que, ese conjunto de software, libre, y, con mucha calidad del todo, pues, al menos, se pudiera mezclar, en un sentido, ¿no? Esa transitividad es, lo que decía, software Apache, se puede utilizar, en software GPL, ¿vale? Sin embargo, al revés, no, ¿vale? Apache es una permisiva, entonces, claro, en el momento que le metes GPL, obligas a que, eso se tenga que compartir, con el código fuente, la Apache, no te obliga a compartir, el código fuente nunca, ¿vale? Y luego, este es el caso más, así, gracioso, ¿no? Que es la compatibilidad de EUPL, que es la European Union Public License, ¿no? Y la GPL3, ¿no? La EUPL, es, una licencia, bastante popular, en el ámbito de la administración pública, sobre todo, porque la ley, la ley de servicios, de acceso al ciudadano, de, por ejemplo, la administración electrónica, habla que, que las administraciones públicas, deben promover, pues, el uso de, la colaboración, y distribuir el software, con una licencia, con un concepto que ellos llaman, de fuentes abiertas, pero si vas a leer, el concepto de fuentes abiertas, son las cuatro libertades, de software libre, ¿vale? Cogieron la definición de software libre, y le pusieron el nombre, de fuentes abiertas, en la ley, entonces, bueno, es un equívoco curioso, ¿no? Yo me acuerdo, explicábamos una vez a Stallman, que la ley obligaba a esto, pero era un problema de traducción, ¿no? Porque, bueno, la EPL, la normativa española, por ejemplo, recomienda que las administraciones, publiquen su código, bajo una licencia, de fuentes abiertas, y en particular, recomienda utilizar la licencia europea, ¿por qué? Porque está adaptada al marco normativo, europeo, y bueno, es una licencia, pues, es una licencia extensa, tiene la ventaja, de que está traducida, a todos los idiomas de la Unión Europea, por lo tanto, los desarrolladores la pueden aplicar, entendiendo el idioma, ¿no? Y luego, tiene una cosa muy interesante, que es, tiene una matriz de compatibilidad, dice, aunque no lo ponga la licencia, yo, puedo desutilizar en software, de diferencia de la Unión Europea, pues, una serie de software, ¿qué pasa? Que esta licencia, no sé si viene aquí la fecha de aplicación, creo que es del año 2000, 2000 y poco, ¿no? Entonces, sacaron un listado completo, que está en la ley, donde se aprueba, esta licencia, pero, al año siguiente, o dos años después, poco tiempo después, se aprueba la licencia GPLv3, por lo tanto, no está en la lista, entonces, para que vuelva a incorporarse en esa lista, pues, tendría que sacar la nueva versión, de la licencia pública europea, y, y permitirlo, yo creo que todavía, llevan como 5 o 6 años, con el draft, de la licencia, y yo no he visto que haya salido la noticia, de tenemos la versión 2, de la licencia europea, ¿no? Pero, aprovechando los trucos, de la lista de licencias, que tenían permitida, si os fijáis, van poniendo aquí, esto es, si una licencia, ¿no? se puede incorporar, se puede hacer un listado, estático, o un linkado, dinámico, ¿no? y cuando hablamos de la GPL3, que, que obviamente no pueden incluirlo en la lista, porque era posterior, de su aprobación, lo que, encontraron es, hay una licencia que se llama la licencia Cephil, que vamos a ver como la usa, es una licencia francesa, y, a ver si llegamos aquí, a las, a las Gs, E, F, aquí está, GPL public 2, ¿vale? básicamente la puedes enlazar, en ciertos casos, ¿no? y la GPL3, al principio no, pero existen excepciones, que es legalmente, posible, haciendo un hack, que el hack, consiste en lo siguiente, como tú puedes utilizar, software, con una licencia, que se llama la licencia Cephil, que lo que haces, es coges el código, GPL3, le haces una pequeña modificación, ¿no? esa pequeña modificación, aunque no sea significativa, lo puedes licenciar, con una licencia, que se llama la licencia Cephil, y esa licencia, como está en el listado, de licencias posibles, pues, ya lo puedes incorporar, en el software con EUPL, este lo encontró alguien, y bueno, y aparece aquí, el problema, porque claro, no estaba, porque en el momento de, de tal, legalmente es posible, no supone un perjuicio, pero bueno, es el hack, que hay, entonces bueno, muchas veces también, una cosa que os digo, es que no tenéis que escoger una licencia, a veces podéis escoger dos, o tres, hay software, que para no encontrarse con problemas, lo que ha hecho es, le pone tres licencias, mira, lo podéis utilizar, con EUPL, con GPL, y con Apache, entonces bueno, la persona que lo coge, escoge en qué licencia lo usa, y lo puede distribuir con las tres, o incluso puede decir, yo he cogido esta licencia, y a partir de ahora, yo distribuyo este código, con esta licencia en particular, porque eso lo puedes hacer, vale, porque tienes el derecho a, a utilizarlo, no, entonces bueno, una de las propuestas que tenían, en la, en la nueva, EUPL, era, en vez de que la lista, esta de licencias reconocibles, estuvieran en la ley, que hubiera unos criterios, y que se pudieran evaluar, si cumplían los criterios, y esa lista, pues, aprobarlo de una forma sencilla, que tenga que la comisión europea, aprobarla, pero bueno, es un tema que está ahí un poco parado, no, y luego, una herramienta ahí, que os quería comentar, es, vale, esto es un lío, hay que leerlas todas, a ver, yo desde que la gente de Cenati, Cenati viene a ser como, el centro de referencia de software libre, no sé, depende de red.es, ahora mismo, no, y antes estaban en Extremadura, ahora creo que están en Madrid, y ellos lo que hicieron es, esto es un lío, hicimos un calculador de licencias, que está realmente súper chulo, porque te, te facilita la, te facilita, de una forma muy sencilla, que licencia coger, entonces yo por ejemplo, le puedo decir, que licencia quiero hacer, pues mira, me estoy encontrando, con que tengo un código, que enlazo estáticamente, con, código MIT, le tengo algo aparte de software license, y tengo un enlace dinámico, con algo que es, GPL3, y entonces te dice, mira, la única solución que tienes, para tu producto, es poner una licencia GPL3, por ejemplo, al meter ya la GPL, ya lo estaba forzando, pero sin embargo, si se la quitamos, ya dice, bueno, tu software con esas dos dependencias, lo puedes licenciar, con cualquiera de estas licencias, vale, es una forma sencilla, entonces, es lo que vamos a ir ahora, el siguiente paso, es como hago para seleccionar la licencia, esta herramienta es muy útil, luego, tiene, aparte del selector de licencia, que es esto, también te permite, coger un componente, y decir, pues mira, el proyecto, lo queremos licenciar, como, pues mira, una EUPL, que es la de la Unión Europea, que podemos utilizar, pues nos dice, cuáles son las licencias, que puedo utilizar de forma estática, básicamente, que puedo coger su código, copiarlo, y meter ese código dentro de mi programa, para que en el proceso de compilación, se forme parte del ejecutable, o todo esto, que puede ser enlazado de forma dinámica, vale, entonces bueno, tenemos esas posibilidades, y nos dice exactamente, cuáles son las que son incompatibles, pues fíjate, licencias incompatibles, la GPL, 2, 3, tal, para meter el, con la EUPL, ah, bueno, este es el resultado, realmente, vale, y que nos queda, vale, uy, estoy un poco pasado, bueno, vamos a ver rápido, como hacer la licencia, primero, punto número 1, cuando queremos poner una licencia, en nuestro software, primero, lo más sencillo, es que, ver si la licencia que hemos escogido, tiene instrucciones, la GPL3, tiene unas instrucciones al final, que te dicen, mete estos unos ficheros, mete este fichero en tal sitio, y ya está, es bastante sencillo, entonces bueno, podéis ponerle licencia a cualquier cosa, esta era una foto que me gustó, que era, había unas semillas, que tenían licencia GPL3, entonces bueno, podéis utilizarlas para lo que quisieras, cuando vais a liberar algo, en procesos que he hecho de liberación de software, hay que ver varias cosas, punto número 1, quien es el propietario del copyright, porque a veces no somos nosotros, ¿no? es primero identificarlo, del programa que tenemos, nos pasaba, pues a veces eso, la segunda es, bueno, ¿y esto de quién es? les lo contratamos a alguien, era una subcontratación, era un desarrollo propio, era una persona que lo hizo en tiempo libre, hay de todo, entonces en caso de 12, pues habrá que ver, de quién es el copyright, si es el investigador, si es un docente, si es un alumno, por ejemplo, un alumno aquí, tiene la propiedad intelectual toda, de su trabajo, salvo, pactos de lo contrario, los trabajos académicos, todos los tienen, tienen la propiedad intelectual, o si es una empresa colaboradora, o tienes un contrato, en el que dices que, la propiedad intelectual generada, va para esa persona, esa persona jurídica, lo mejor, para decidir, es que esté arreglado en algún contrato, si hay un contrato laboral, y no ponen nada, ya sabes, pues el autor, obviamente es de la empresa, ¿vale? Y luego el tema mercantil, por ejemplo, en la universidad, yo lo que revisaría sería, entraría primero, a ver si la ley universitaria, pone algo específico, sobre la propiedad de los trabajos, que puede poner algo, y luego, por ejemplo, los estatutos de la universidad, pueden tener algo, o tener normativa propia, en Coruña, por ejemplo, tiene normativa propia, específica, para el tema de propiedad intelectual, aquí, no fui capaz de encontrarla, hay de propiedad industrial, vale, normalmente, en el caso de empleados de USC, el copyright se entiende, que es de la USC, y la autoría es, del autor, pues bueno, siguiente punto, vemos que estamos utilizando, nuestro programa, esencializar todas las bibliotecas, y dependencias del software, al licenciar, es, es lo, muchas veces, es lo que nos va a obligar, a escoger una licencia, entonces, ¿qué consiste esto? pues, cada uno de los proyectos, que estoy utilizando, pues voy viendo, estoy utilizando, jQuery, vale, pues tiene, pues una licencia MIT, y así para todos, es bueno, hoy en día, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, que trabaja en proyectos Java, pues tienes tu proyecto en Maven, tienes tu listado de dependencias, o estos que no de, pues, o en Javascript, incluso hay herramientas, para gestionar todas las dependencias, entonces, es bastante más fácil, tener localizado todo, ¿no? Si tienes código de terceros, revisa el código de terceros, a ver si tiene licencia, y si te encuentras que algo no tiene licencia, pues, intenta averiguar primero, quién es el autor, ¿no? Especialmente, nos va a influir mucho, si tenemos una licencia copylef, nos puede influir, a lo mejor, un poco, una licencia permisiva, con alguna incompatibilidad, de cosas que podemos hacer o no, y luego tenemos que tener en cuenta, eso, si son dependencias estáticas, o dinámicas, ¿vale? Si se hace el enlazado en tiempo de ejecución, o en el tipo de compilación, cosas de, de las licencias de tipo GPL, ¿no? Ahora, ¿la de escoger? Pues, podemos escoger una o varias, no estamos restringidos al coger solo una, lo normal, por sencillez, es coger una, ¿vale? Y, y que satisfaga todas las restricciones, de las dependencias, para eso yo os digo, lo mejor, coger el calculador de licencias de CENATIC, y revisar, a ver, esto nos deja, esto no nos deja, luego es importante, a veces hay que ver, cuando tengamos dudas, con alguna, entrar específicamente, a lo mejor en el código fuente de la dependencia, a ver que pone, porque a lo mejor hay alguna excepción, por ejemplo, en el caso de MySQL, hay una excepción, si no decías, pues cualquier aplicación que utilice Java, y usa una base de datos de MySQL, tendría que ser GPL3, o, perdón, GPL, y no es el caso, porque tiene una excepción, y luego tiene la opción de pagar la licencia comercial, y en ese caso, pones la licencia que tú quieras, ¿no? Entonces aquí, ya os digo, lo de CENATIC está muy chulo, ¿no? Y luego, a la hora de escoger la licencia, tiene que encajar un poco, a lo mejor, que la filosofía con la que queremos, o el conjunto de la licencia que suelen tener, los programas del tipo, del programa que tenemos, o si hay otras herramientas con las que va a interactuar, y que la licencia sea compatible, para que se puedan utilizar las dos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco casi de, una elección de gusto, ¿no? Pues, hay gente que le gustan, pues las Apache, pues pone licencia Apache, está bien, ¿no? Y luego también, suele ser útil, escoger una licencia para la documentación, ahora son populares, las Creative Commons, una buena opción, o hay licencias específicas de GNU, para documentación, ¿vale? Y luego, ¿cómo se hace la parte de incorporar la licencia? Pues esto es muy sencillo, primero, metemos el copyright, eso es una cosa que deberíamos hacer siempre, siempre tenemos el, el ID de trabajo, de cualquier entorno, que cuando crees un fichero, ya te pongan copyright, el año que lo has creado, y el nombre de la persona, mínimo, saber quién es el autor, ¿no? Y luego, lo que se suele hacer también es, digamos, poner qué licencia tiene ese código, ¿no? La GPL te dice exactamente qué palabras tienes que poner, que tienes que poner que tiene licencia GPL y que no hay garantía, ¿vale? Luego, se suele incorporar el fichero con la licencia, en un fichero de licencia.txt, dentro del código fuente, se suele recopilar todo el copyright de terceros, en un fichero que se llama, por ejemplo, ZerParty, hay gente que lo mete todo junto en un README, o, hay varias formas de hacerlo, no hay una buena o mala, entonces, ahí lo que suele poner es, todas las dependencias que tiene mi programa, es, el nombre de la dependencia, quién es el dueño del copyright, y dónde puedo acceder, pues a la licencia que tiene, ¿no? Si sois fabricantes de hardware y distribuís software, digamos, no sé si alguna vez habéis entrado en, en las licencias de terceros, pues claro, tú coges el hardware, por ejemplo, el iPhone, y, claro, utilizamos un montón de software libre por debajo, entonces, lo que tienen es recogida, todas las licencias de todas las bibliotecas, que utilizan para hacerlo, y entonces, claro, si vas a ver el abao de, de la licencia, pues a lo mejor te puedes estar, no sé, pueden ser 200 páginas, tranquilamente, yo una vez intenté ver el de la Playstation 3, y yo creo que estuve 10 minutos, aguantando el botón, para que bajara, para ver las licencias, solo tenía curiosidad, porque teníamos un componente en la empresa, en Igalia, que lo utilizaban en la Playstation, y a ver si encontraba el sitio donde aparecía, además, no puedes buscar en estas cosas, ¿no? Entonces, hay software que a lo mejor metéis 50, 100 líneas de código, ya tiene vuestro copyright, y aparecen un guayón de proyectos por ahí, ¿no? Y luego hay herramientas, por ejemplo, que nos pueden ayudar en este proceso, de buscar, tanto de poner la licencia, como de identificar las licencias. ¿Ha habido alguna iniciativa, de estandarizar, la forma de decir, que este software tiene una licencia? Así con metadatos para el software, ¿no? Creo que en las páginas de la OSI, indican cuál es el código para identificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un plugin de Maven, para proyectos Java, que es la SMAven Plugin, que básicamente te coge, y te genera los ficheros de third party, y te dice, pues esto es, tiene tal licencia, y luego tienes una opción, de poner las cabeceras de las licencias, de todo el código. ¿Vale? Y luego, hasta aquí ya termina la charla, ¿no? ¿Qué más podemos hacer una vez que hemos terminado de hablar de licencia? Pues bueno, ya hemos licenciado, ¿qué hacemos con el código? ¿Lo publicamos o no? También podemos tener software libre, en Igalia hemos desarrollado software, que solo lo tiene un cliente, y es libre, él lo tiene con licencia GPL, dos o tres, no sé cuál tiene, creo que es dos, y nunca se ha distribuido, porque lo tiene él, entonces bueno, podría distribuirlo si quiere, o lo podemos distribuir nosotros, ¿no? Luego, ¿dónde? Pues una plataforma, en GitHub, en nuestro repositorio de la universidad, o hay muchas formas donde distribuirlo, ¿no? ¿Aceptamos contribuciones de la comunidad? Tenemos que empezar a plantearnos qué pasa con el copyright de eso, si queremos que nos ceda el copyright, o hacemos que el copyright sea de cada persona, ¿no? Hay proyectos que te exigen firmar un documento para que el copyright sea de una fundación, o todo el software de GNU, por ejemplo, es copyright de la Free Software Foundation. pensar cómo vamos a gestionarlo, cómo va a participar de esa comunidad, vamos a tener listas de correo, pues, canales en IRC, para que la gente participe, y luego, unas cosas que a veces no se encuentran mucho, es cómo se va a instalar el programa para que la gente lo utilice, no hay mucho código, y dices, bueno, está ahí colgado, y tiene licencia, pero bueno, es difícil que la gente lo use. Y luego, un poco, si vamos a soportar, pues, distintas distribuciones de software libre, esto sería como trabajo que hacer una vez que hemos decidido licencia, o puede formar parte del trabajo de liberación. Os voy a dejar ahí una referencia, de un trabajo en el que participé para la Ciudad de Galicia, una de las cosas que se hicieron fue el procedimiento de liberación de software para la Ciudad de Galicia, que es para una organización, y recorre todos los casos de cómo tenemos que hacer para, queremos este software que hemos desarrollado dentro del departamento, pues, publicarlo como software libre, ¿no? Entonces, ahí en esos documentos, si tenéis curiosidad, podéis entrar a ver como, un poco más formal y detallado, un documento de 40 o 50 páginas, todos los pasos, ¿no? Es útil para que una persona lo jee, si queréis liberar un proyecto, aparte de poner la licencia, ¿no? Y luego, pues, también hay para temas de liberación de publicaciones, documentos, libros, informes, pues, las buenas prácticas, ¿no? Porque muchas veces, ahí, no se cumple todo lo que sería con la ley, de, digamos, cogemos una foto cualquiera de internet, la ponemos en un informe y queda bonito y no nos olvidemos de poner el crédito al final o no sabemos si tenemos derecho, ¿no? Entonces, bueno, es una parte complicada, normalmente, la gestión de las imágenes, que, incluso cuando subcontratas a empresas externas, pues, no se preocupan de qué licencia tiene cada cosa. Entonces, bueno, yo, hay pocas fotos porque es un lío encontrarlas. Entonces, bueno, ya tienes que ponerle siempre la foto, el copyright y saber si la puedes utilizar o no. Entonces, bueno, y hasta aquí. Bueno, hora y media clavada empezando 5 minutos tarde, ¿no? Sí. Así que, bueno, ahora, si tenéis alguna duda, pregunta, comentario. ¿Os habéis dormido demasiado? Algunos ya os habéis visto echar una cabezal ahí. Hola. Hola. Vale. Son dos preguntas, pero van sobre lo mismo, más o menos, que es el, digamos, el eje temporal, ¿no?, de las licencias. Una es pura curiosidad, es, los derechos de propiedad intelectual duran hasta 70 años después de la muerte del autor. En este caso, sí, en España. Claro. Entonces, si el autor viene siendo una empresa, como en el caso de Microsoft, Oracle, o tal, que de alguna manera, o sea, no es el autor, son los que detentan el copyright, pero los autores serían los empleados, digamos. Sí, pero bueno, ahí probablemente, a lo mejor en la obra colectiva, ya casi la autoría es de la empresa, ¿no? Porque es... Que la empresa no muere. Claro, la empresa no muere. Pero si te fijas en el caso... ¿Es el plazo de 70 años? Son desde el 70 años, desde el año siguiente de la publicación de forma lícita del software, de ahí en 70 años. Claro, pero cuando hablamos de algo tipo un sistema operativo que de alguna manera va cambiando, tiene una vida, ¿no?, el problema que tienes ahí es que partes del sistema operativo irán teniendo, expirando el copyright. Entonces tú probablemente, el sistema operativo original de hace... Que han pasado 70 años, desde que se publicó por primera vez, ese sí que será dominio público, digamos, desaparece la propiedad intelectual. que iría desapareciendo, digamos, por decir que no son 70 años, pero imaginemos, el Windows 3.0, ¿no? De repente el 3.0 es de dominio público, pero el 3.1 no. Sí. Eso iría pasando así. ¿Qué pasa? Hay cantidad de software que se va a perder por culpa de esa normativa, porque nadie lo va a conservar, o realmente legalmente no lo puedes conservar. Que hay, por ejemplo, una problemática con software de... ¿Cómo se le llama? Le llaman abandonware, que son muchos videojuegos de la época de los 80, de 8 bits, que claro, la empresa... El juego a lo mejor está disponible, porque nadie tenía el cassette, pero ya sabe... La empresa ni existe, no se sabe quién tiene los derechos de propiedad intelectual, y claro, está abandonado. Legalmente no lo podrías utilizar, pero bueno, la gente dice, ¿quién me va a reclamar si no sabemos quién tiene esos derechos? Entonces, bueno, ahí las bibliotecas y el archive.org piden una normativa un poco más laxa con ese tipo de pérdida de propiedad intelectual. La segunda es... No me ha quedado claro el tema de... Si tú tienes un software licenciado, con la licencia que sea... Como usuario, ¿no? No, no, no. Yo licencio. Sí, tú licencias. ¿Puedes cambiar la licencia? Y en el caso de que puedas cambiarlo, ¿qué efectos tiene para el usuario si estaba usándolo con una licencia distinta? Para el usuario, en el ámbito de software libre, en las licencias normalmente, en el momento que yo lo recibo con una licencia libre, yo a partir de ahí, esa licencia la tengo yo y la puedo utilizar ahí. Yo como persona que tengo los derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación, yo puedo licenciar a cada persona con una licencia distinta. Entonces, mañana puedo decir, a partir de ahora, licencio con esta licencia. Y ya está. ¿Qué pasa? O sea, si alguien lo tenía con la licencia anterior, pues puede seguir utilizándolo con esa licencia anterior porque la licencia se lo va a permitir. Eso pasa, por ejemplo, en algunos proyectos de software libre, si ya ha pasado, que es, por ejemplo, salió el proyecto tiene licencia GPL2, ¿no? Dos o versiones posteriores. Los desarrolladores en un momento del tiempo deciden, vamos a cambiar a partir de ahora mi software de GPL2 y versiones posteriores, luego decidimos cambiar a versión GPL3 o posteriores. Entonces, las nuevas versiones del software van a tener siempre esa versión GPL3. Entonces, hay casos, por ejemplo, que Apple, ¿no? Por ejemplo, tiene bloqueadas versiones de programas porque cambiaron a GPL3. Entonces, bueno, dices, por ejemplo, en Apple nunca van a tener, creo que era el caso del Bash. La versión de Bash es una versión, pues, dos, dos coma no sé cuánto. ¿Y por qué no tienen la versión 3? Ah, porque cambiaron los desarrolladores a GPL3 y ellos, pues, aparte, ellos siguen trabajando con el código y con la licencia que les interesa. Entonces, bueno, y tú puedes poner las licencias que quieras como propietario. Muchas veces, por eso, hay entidades que piden el copyright o la cesión de copyright. Porque una decisión en el futuro de cambiar la licencia de un software implica hablar con todos y cada uno de los propietarios del copyright de una obra colectiva. Imagínate, el kernel de Linux que participan 200 personas y que hay gente que ha muerto. Y esa gente, los derechos se han transferido a los herederos. Vete a localizar a los herederos de alguien que tiene 400 líneas de código para decidir cambiar la licencia. Es un problema que hay. Hay gente que dice eso está bien porque así se va a mantener la licencia y bueno, pero hay veces que hay un problema con la licencia y deciden cambiarla. Dicen, si lo tiene todo un único propietario de esa forma ese puede cambiarlo. Obviamente, cuando tú cedes eso a lo mejor le dices siempre y cuando cedes los derechos que tú mantengas que la licencia va a ser libre. Entonces, bueno, esos son los License Agreement, CLA, le llaman. Configurate License Agreement. Yo tiño unha duda co tema das licencias duales. Privativa e libre? tú licencias, queres que licenciar libre para proyectos non comerciales e privativa para proyectos comerciales. Pero realmente unha vez fasa licencia libre ti non podes impedir ya a alguien que venda ese software, no? Non, non podes impedir ya a ninguén. O tema é que depende, normalmente cuando hay esas licencias duais, coas licencias permisivas non se soe facer. Vale? Normalmente ese plantexamento é xente que mira, se queres facer software libre o que fase, digamos, e o deixete facer o que queiras con unha GPL e se queres facer software comercial por lo menos pasas por caixa, contribúes nalgo e fas o teu software comercial pagando e ducho unha licencia para que podas utilizar o teu programa sen ninguna restricción e non entregando código FONDE. Entón, bueno, é unha forma de saltarte a restricción da licencia GPL. En eses casos, normalmente, soe haber un acordo, soe estar o copyright dunha única persoa ou empresa para que poida dar esas dúas licencias. Claro. En o caso do software, cambio de aportacións, soe en exixir, se queres unha aportación o teu software, que fagas a cesión do copyright para poder seguir mantendo ese modelo de doble licenciamento. Claro, pero non entendo como ti podes licenciar con esa doble licencia, porque en canto tes a libre, todo o mundo se podría acoller a ela. Ti non podes negar pero normalmente, aí te pon a restricción de que o que fagas con ese software, se sea libre. Pero entón, eso é outra licencia que hai por encima das outras, logo? Non, digamos, en ese caso, por exemplo, o máis popular era, por exemplo, o caso das bibliotecas QT, non é xe orísimo, que o que facían era que tían licencia comercial de Trolltech, e logo daban xa, creo que era conversión, no final daban con GPL. Entón, claro, eu podo facer calquera software sempre que se sea GPL con esa biblioteca. Vale, entón, para facer software libre eu non teño que fadar con ninguén, o collo, utilizo e xa está. Podo vender o meu software, pero, cando vendo o meu software, estou obrigado a dar o código fonte. Vale, e o mellor unha empresa, por exemplo, software que está feito con eso, por exemplo, hai, hai moito, agora descolle incluso a licencia de con que se facía no framework de QT ou GTK, non é xe un momento, a xente prefería o software comercial facelo con GTK, porque xa tiña unha licencia permisiva, permisiva que era el GPL, podían facer software comercial sen problema. Con QT era o fado software libre, que o facían para que a xente podiera desenvolver KD ou pavo, entón, podo facer, ou sea, aplicacións para móvil con calqueras en restricción, ou aplicacións para Windows utilizando framework. Entón, claro, se ti queres facer un software que xe sea privativo, que non teñan aceso a todo o código fonte, a única forma que teñes de facelo, emprisonando esa biblioteca era pagando a licencia. Agora, agora xa non pasaría en QT porque creo que cambiaron incluso a licencia de GPL, portanto xa permiten facer o que que queitas. Pero se ti como desenvolvedor queres facer ese modelo, terías que desenvolver unha licencia especifica, Si, unha licencia especifica. E iso solo aplicala a quen queira quen queira licenciar algo. Claro, non llalas a ninguén, salvo que xe pague. Basicamente, un modelo de compra adquires a licencia. Vale, gracias. Non se se é un modelo que teñe moito éxito económico agora mesmo. A miña duda iba relacionada con un pouco o que xa se comentou. Cando alguén fai unha contribución, por exemplo, nun repositorio público, en GitHub, por exemplo, nun proxeto que xa teñe unha licencia, o P3, por ejemplo, esa contribución ten algunha licencia? Dicir, hai dunha persoa que en principio non tivo por que dicir a autoría é súa? A ver, normalmente, claro, ti cando contribuas algo, estás contribuindo dicindo que a autoría é túa. Hai incluso algunhas nos repositorios, por exemplo, non se se habéis visto, por exemplo, non quer del Inus e vas ao repositorio pones signetof e o nome da persoa. Que xa é a persoa que está realmente afirmando que a súa contribución vai con con esa licencia do fichero onde mete o código. E moita xente o que fai a veces é se a súa contribución é suficientemente importante, directamente, non teo parche, mete o seu copyright. Non pones copyright, estás aceptando de forma explícita a licencia do código. Aí, por exemplo, hai veces que tamén hai dúbidas de que se considera que xera dereitos de copyright, porque a maior parte de unha linea non se considera que xera copyright. O mellor un de deslineas pode xera copyright, pero o mellor un de estou reintentando o código, aínda que xexan moitas lineas non vai xerar nunca dereitos de propiedade intelectual. Aínda que ti vexas que esa persoa foi a que fixe os cambios nese momento. Pero bueno, está todo recolhido no sistema de control de versiones, e como ao final de todo libre, xente tampouco se preocupa demasiado. Pero bueno, normalmente ti aceptas a licencia que hai a forma de ponendo. Ou cando creas un ficheiro novo, ti é xo responsable de poner a licencia dese proxecto. Se envías ese parche, teño unha licencia aquí incompatible, a persoa que te debe decir non, non aceptamos esta... teño visto a revisión de parches, simplemente lleving, o parche está perfecto pero ponte no copyright que falta. Entón, te introduces e xesta. En os casos dos sitios onde teñen este acordo de copyright, te atopas coa situación de que se non tes asinado documento, xa non te desean contribuir. E no documento ven a nivel de empresa ou a nivel particular. Proxectos grandes moitos teñen esa... Pero por exemplo, se queres contribuir ao navegador a Chromium ou a Wekit ou... Eu creo que o Ubuntu incluso tenta. O Ubuntu pode telo nos proxectos propios. Por que? Porque, bueno, queren ter o control de... Ben pode ser por ter o control de como licenciar no futuro, poder fazer proxectos privativos ou... ou simplemente un modelo para proteger á comunidade. Máis perguntas? Bueno, se están machacados o suficiente. Estes temas legales son... Si non hai máis preguntas, agradecerte a charla que eu creo que foi superinteresante para nosa. E... Si. Bueno, apoño a licencia aí da presentación. Da presentación tamén. Ah, se me cambiou aí. Copyright. Está aquí pon... Igaria 2017. Muy bien. Gracias. Vale. Así. Aplausos. Aplausos.